Desnúdate, mi amor Olvídate de él Arde la tentación Ven, muérdeme la piel Desnúdate, mujer Y desnúdame también Que nuestros cuerpos hoy Pueda amar en el cielo Deja que tu instinto rompa en erupción Yo sé que tú no deseas color Por este odio Desnúdate, mujer Hoy vas a ser infiel Cuando mis manos te desoyen O no serás la libertad Desnúdate, mujer Y entréname tu sed De mis ganas infinitas Robaré tu santidad Amor 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 Amor